Y en enlace con la comunidad nos trasladamos hasta el barrio primero de mayo frente a las denuncias ocasionadas por los habitantes de este sector frente a la contaminación ambiental que se está presentando en los diferentes sectores de este barrio y de otros sectores de Barranca Bermeja frente al arrojamiento de basura en sus calles. Y es que aquí no pasan recogiendo la basura ni pasan barriendo, no pasa la recolección ni nada. Además si lo cobran en el recibo y además hay un problema de la rejilla, que esa rejilla no da abasto cuando llueve durísimo y se inunda toda la calle y se va también a entrar en las casas el agua por ese problema. Según los habitantes del barrio primero de mayo, las empresas encargadas de la limpieza no pasan por estas zonas. Hacen el llamado a las autoridades competentes para que realicen esta limpieza. El problema se viene presentando, al principio de año comenzó presentándose este problema de que no se venía a recoger basura aquí, según escuché que era por el cambio de empresa porque anteriormente había una empresa diferente a la que se estaba ahorita operando. Entonces que se ofrece el cambio mientras se adecuaba, ok, hasta ahí pues entendible. Esta problemática no solamente se está presentando en el barrio primero de mayo, también se está presentando en el antiguo San Vicente Paul, en toda la vía principal de la avenida y por último en el cacique Pipatón. Algunas personas que son de pronto inconscientes de la situación hacen eso, como acumulan la basura no pasan, a ellos se les hace fácil coger y tirar la bolsa de basura al caño sin saber que tanto nosotros como las personas que estamos abajo van a ser afectadas con esto. Entonces también hay llamados a aquellas personas que de pronto toman ese acto de llegar a tirar la basura al caño decirles que por favor, que se remedie primero a la empresa de recolectora de basura, que por favor tengan en cuenta esta situación y que nos colaboren en eso. Y a los vecinos que seamos más conscientes, que por favor no tiremos basuras al caño porque los afectados somos todos. En Enlace con la Comunidad estaremos buscando el pronunciamiento de estas entidades competentes de limpieza. Y por último en toda la principal de la avenida 52. Este fue un informe de Dailin Vázquez para Enlace Noticias. Muy buenas tardes.